Vaya gente, ahorita venimos aquí con Pavo que nos vamos a tirar de este, de un número 8 Va, a pues ¿Vamos a ver si se siente feo? Dicen que se siente feo, apuremosle Venite, venite Hay que apurarle, atajemos las bichas Porque ahorita Estas bichas, estas bichas son rechas Ya se tiraron ¿Cuántos los bichos en eso? Si, mirenme, guachenme Dicen que se siente bonito, pero dicen que se siente feo Yo quiero probar No, pero si ya no te dicen, ¿cómo no vamos a tirar de nuevo? Si, es que va, que por eso me voy a tirar yo Ajá, porque imaginate que la Yo ni a que tenía valor de tirarme Pero agarraste valor, va Si, porque te iban a dejar achicado ¡Ay! ¿Por qué me tiran agua, pues? ¡Chulo, pueden! No le tiró, pues nada No le tiró Deja miedo ¿Pero no lloró? No lloró usted No, la veía a ti Y vos, Heber Ya le dije yo que lo voy a detener Me voy a tirar yo con Heber, lo voy a tomar Ajá Ajá, y voy a tener eso ahí Yo tiré a papá ¿Era otra vez, te diré? Sí, ahí, ahí A la Pati, ¿por qué le da melancolía estas cosas? ¿Y se tiró a la net y la otra brilla? Yo creo que, no, la chita no, la... ¿Y se tiró a la net y la otra brilla? La torsus, la torsus se tiró con la tía luz La chita no quiso ¡Ey, pavo! Ojalá quedemos vivos Ojalá quedemos vivos Ojalá quedemos vivos Y ojalá quedemos vivos, te digo Mira, mire, pues, ¿para dónde? ¿Para allá o para acá? ¿Sí, jefe? ¿Aquí está mojado? Yo creo que a mi lado la vamos a ver Ah, yo no sé No, de aquí depende en cuál agarramos Si agarramos, güey No, aquí están todos Hola Hola ¿Cómo van? Bien ¿En cuál es? En el cuarto ¡Ojalá! ¿Quién? ¡Ah! ¿Qué pasó? Yo hace una varita para ahí ¿Sí? ¡Vaya, qué bueno! ¿Y usted? No, ve, nos vamos a tirar de antes Se tira, ahorita y no de foco ¡Va! 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 Espérate, pavo, ya ¡No, joder! ¡Tenérselo! 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 ¿Qué dice? ¡No, todavía no y yo! Reina ¿Qué dice que se tenga miedo ayer? Rojo en tu ojo ¡Ah, sí, de caro! Trago agua con el ojo, quizás ¡Ah, pero! ¡Ay, Dios, pero aquí no me puedo pasar! ¿Aquí no me puedo pasar para allí? ¿Aquí no me puedo pasar por ahí? ¿Aquí no me puedo pasar por ahí? ¡No! ¡Pero que allá abajo! ¡Ah, allá abajo! ¿Aquí aquí arriba no? ¿Sí? ¿Esto me va a tirar en el ojo? ¡Sí! ¿Tú vas a llevarlo a la tancorra? 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 ¡La regó! ¡La regó! ¡El tiro es así! ¡Vaya, aquí tenemos estas presas! ¡Las vamos a dejar presas aquí! ¡Aquí! 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 ¡Los le 2 y capat holy! ¡Las vamos הנばran! ¡Ahí va! ¡Yo sé que allá va! ¡Las van a liquidar! ¡Las van a liquidar! ¡Vamos! ¡Los atrapamos bien! ¡Las va a ver! ¡Las vamos aAnton MLB! ¡Las por ejemplo! ¡Las va a liberar! ¿Qué pegadero es aquí? No te preocupes que no nos vamos a morir No te preocupes que no nos vamos a morir Espérense que ve la verde Está en rojo Ustedes ya se tiraron una vez y no se murieron Espérense, espérense, está en rojo Sí, montón de gente ahí abajo Vaya, al ataque Agárrense bien, agárrense bien Agárrense bien Ey, pavo Tengo el nudo, te voy a morir la calzoleta Porque no voy a dejar que me salga volando ¿Ya? ¿Siente cómo está? ¿Rico? Aquí abran bien los ojos No vamos a evitar que no se sea No, 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 no Le voy a cargar No, 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 no No, 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 no No voy a dejar que me salga volando En ese alma Acaba no 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 y se agarra pero no se va a llevar el teléfono no se va a agarrar dale dale el uno voy a comprar el uno voy a comprar el uno voy a comprar el hueso pero no es que de ese yo no me he tirado David y Walter se han tirado no se David y Walter pavos este a quién se le va a comprar que le venga al niño porque nosotros queremos vivir otro minutos que le venga a niños porque le hemos vivido otros minutos así no lo voy a comprar mira, y aquí no van a ver vaya, hoy si, estamos en rojo estamos en rojo, vos te empujas en verde cuando estés en verde nos vamos estamos en rojo a la una ¿Usted va acá? si bueno, oye que Dios nos apague ay, nos dejo agarrate agarrate vamos agarrate agarrate ah ah uh ah 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 vos no botaste ah 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 sentido hueso hueso loco yo me tiré con con zorra de ese que viene cerrado no se ve nada no se ve nada hasta la cabeza me dolió el chip y ese si está de terror viejo mira ve el que si está de terror es ese que no se mira nada a veces tapado es que ella vio pensó que era mario bros loco y el marzo para venir a tim 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 ho Pedro ee hombre loco debajo éste no loco de verdad iba a dar un gran bolado еe jajate jajate si los otros tambien allá de la mixtape ah este es el criminal ron ah no 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 nosotros vamos a un rey si fuera la onda de gente ojo hey le voy a decir el papá que mande hacer uno de estos allá fíjate Ya me esta gustando Es que esta maniaquito Si le voy a decir a mi a paso Pues si Delmi de cuales se tiró usted ya Y los de idiomatico no, ahi vienen unos en lo oscuro ahi vienen unos en lo oscuro Ahi es perro si no se ve nada Nada de nada No, donde si me harté agua hasta para tirar para arriba Fue aquellos dos que estan allá Los dos pequeños Ahi vienen unos Yo con Darwin Yo con Darwin ya para salir allí Juego un vaso No se ve Alla esta la china que No se quiere tirar esa mujer Hombre que barbaridad Tire hombre Tire hombre Tire se Alla viene Se tiró Se tiró Aquí va a salir Se abrió ¿Segura que se tiró? vicha. Llene, 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 llene. Ay, mi vida. Bravo, un aplauso para aquí, vicha. Después de cinco horas. Esperando que la China se tirara. Aquí viene. Ay, lo logré. Bien rico, quiero tirarme otra vez. Así fue el pavo. Así fue el pavo. Acá me dice, pero cómo se siente a tirarse. Se semblaba. Y se tiró. Y después me dice, te esperan aquí, pero vamos a tirarnos otra vez. Miren, un tan fiel. Dije, yo no lo he metido. Y un niño me dice, no se hace más, hombre. Él me dijo. Pues sí, no. Y vos vienes, el que está allá, el más alto. El más alto. Ay, yo nunca se hizo. No, el que sí está horrible, miren, es ese tapado. No, ese tapado loco. En el video, no has visto el verde que está allá. Ah, bien. Ese es el más alto. Vamos. A ese nos vamos a retirar. Ay, no. Pero ese es contable. Es el nuestro, pero yo. Vale, entonces, este, ahorita. Vamos a hacer un video ya, vea. Vamos a hacer una competencia. Vamos. Te voy a poner la camisa porque yo pedí roja a las chicas. Sí, sí, sí. Más que tus pezones son bien parados. Sí, sí. Bueno, hipotones, entonces nosotros regresamos. ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Bueno!